Seguimos con... Vladimir a la Una Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una Saludamos a Farid Fraija, alcalde electo de Carrizal Gracias Vladimir Bueno, ganaste la elección ¿Te sorprendió ese triunfo? Sinceramente no Ya nosotros veníamos trabajando No es un trabajo de cinco semanas Era un trabajo sostenido de mucho tiempo Que pues logramos el día domingo consolidarlo y concretarlo Pues en una victoria electoral Ese municipio estuvo gobernado durante muchos años Veinte años más o menos por José Luis Rodríguez ¿Qué rescatas tú de su gestión? ¿Qué vas a seguir haciendo y qué cosas vas a cambiar? Hay algunos programas que los quiero rescatar Los voy a rescatar y los voy a potenciar Hay un trabajo que se hizo en materia de salud Que es un programa que solamente lo hay en el municipio de Carrizal Que es un botón, que es una especie de teléfono en alámbrico que cargan las personas encima Las personas adultos mayores Pero que solamente alcanzaba a unas 200 adultos mayores Cuando debía haber alcanzado a más de 1500 abuelos En condiciones en donde había problemas de hipertensión O había problemas del corazón Aparte de eso, la capacidad de respuesta Hay que tener pues Personas que tienen motos de protección civil Para médicos, para poder atender situaciones de emergencia Así como suficientes ambulancias Para poder dar cuenta de la atención que hay que hacer Carrizal no tiene ambulancias suficientes Las ambulancias están bastante deterioradas Y mucho menos tiene paramédicos de moto Ese proyecto que él tenía, ese programa de un botón de alarma Ese mismo, el botón de la vida Ese botón, es factible ampliarlo Hay presupuesto para eso Pero es que es una Botón de vida Es una Digamos que es un programa en donde hay una colaboración Con respecto al beneficiario Quien coloca un chip de comunicación como un teléfono Y ahí totalmente Es absolutamente factible ampliarlo Aquí lo importante no solamente es ampliar la cobertura Sino la capacidad de respuesta Que es hacia donde debe estar orientado fundamentalmente el esfuerzo ¿Qué ha incidido en tu triunfo, Farid? ¿La división de la oposición? ¿La abstención? Mira, hay muchos factores El primero es que nosotros llevamos un plan de gobierno Una propuesta de gobierno que construimos desde la base De las comunidades Lo construimos con los vecinos Una propuesta que en donde el vecino sintió Se sintió una apropiación de esa propuesta Lo segundo Que también es que el liderazgo nuestro Es un liderazgo mucho más organizado Teníamos un partido mucho más organizado Y nosotros logramos una alianza perfecta De todos los factores del gran polo patriótico Aparte que las estrategias de campaña Fueron estrategias muy eficientes Y por supuesto contamos con una victoria previa Que fue la victoria en la gobernación de Conector Rodríguez Que también marcó un importante hito Y que por supuesto nos permitió abrir las compuertas Hacia sectores que era necesario Tocarlos, incluirlos Dentro de los sujetos Que nosotros debíamos conversar con ellos En este proceso electoral ¿Tú sientes Farid que el peso es hoy mayoría en ese municipio O es una mayoría circunstancial Relativa a producto de la división? En política y fundamentalmente En los temas electorales Siempre la mayoría son circunstanciales Ninguna mayoría es estática Y los últimos 18 años lo han demostrado así Aquí lo importante es que esa mayoría electoral Se mantenga, se sostenga y se incremente Que es el gran reto y el desafío Que tenemos por delante En mi caso, pues municipio que hemos ganado Que antes estaban en manos de la oposición ¿Cuál va a ser el rol de la oposición en tu gestión? De quienes son oposición en el municipio Que tuvieron responsabilidad en la gestión Que tuvieron los que piensan distinto allí ¿Cómo van a ser tratados allí en ese municipio? Bueno, ya están siendo tratados con mucho respeto Muchas consideraciones Nosotros ayer iniciamos lo que es ese proceso de transmisión A través de las comisiones de enlace Y hemos venido haciendo una evaluación Muy sesuda Muy detenida De cada una de las áreas Y yo considero que hay algunas de las áreas En donde hay gerentes Hay directores Que pudiésemos evaluar Que pudiesen que hacen nosotros En la alcaldía Porque son dos cosas Una cosa es Cómo tú compites electoralmente Con un conjunto de organizaciones Y la otra cosa es Cómo tú gobiernas El gobierno tiene que ser para todos Sin ningún tipo de exclusión Y aquí deben sumar Aquellos que quieran Que el municipio avance Hacia ese carrizal Que todos nos merecemos Hay problemática común Lo hablamos en otra oportunidad también En los altos mirandinos ¿Cómo hacer para que los alcaldes De distintas corrientes Ahí se pongan de acuerdo Y empujen hacia la misma Vía de solución? Bueno, el gobernador Héctor Rodríguez Estuvo con nosotros reunidos El día de ayer Fue una reunión muy productiva En donde recalcó La necesidad de avanzar Hacia la consolidación De los distritos motores de desarrollo Yo creo que esta es una instancia Que nos va a permitir Encausarnos Hacia la solución de los problemas Yo parto Explícame un poco ¿Qué es eso? Sí, bueno A ver El distrito motor de desarrollo No es otra cosa Que un espacio En donde va a permitir La organización De las políticas públicas Sin la necesaria limitación Valga la redundancia De los límites De los municipios Nosotros entendemos Que hay problemas Que son problemas comunes Por ejemplo El tema de la recolección De desechos sólidos Todos los altos mirandinos Lleva su desecho sólido Hasta el municipio Hueca y Puro Nosotros tenemos que Ordenar la política De recolección De desechos sólidos Y por supuesto Ver cómo potenciamos Lo que es el vertedero El limoncito Para que esto sea Mucho más eficiente Y nos ayude A los tres municipios Forma parte De esos retos Y esas políticas Que podemos planificar De manera conjunta Otro aspecto Es el de la seguridad Cómo hacer La policía De Carrizal Cómo está esa policía Qué piensas hacer Con ella El rol de la policía De Miranda Que uno la ve poco La policía Del estado Miranda Como tal Por lo menos Quienes vivimos En el área metropolitana De Caracas Aquí no se ve La policía De Miranda Por lo menos En los municipios Mirandinos Del área metropolitana Últimamente Eso ha cambiado Ha habido Una mayor participación De la policía Del estado En lo que es La prevención Del delito Y en la actuación En contra del delito Y creo que ya El gobernador Héctor Rodríguez Ha dado cuenta de eso Han habido Algunos avances Importantes En estas últimas semanas Igualmente El tema de la seguridad La policía Del municipio Carrizal Está intervenida Actualmente Por el ministerio Interior de Justicia Y Paz Ejecutada Por la policía Estadal Por la gran cantidad De hechos irregulares En la cual Se han visto involucrados Funcionarios policiales Hace aproximadamente Un mes Fueron capturados Siete funcionarios Robando vehículos Una situación Bastante escandalosa Que Porcentaje muy alto Con respecto a la cantidad De policías Que hay allí Es correcto Es correcto Lo cual pues Obviamente ¿Cuántos policías hay? Cieno y pico Bien Nosotros calculamos Actualmente Con la cantidad De funcionarios Que se han ido De la policía Porque han renunciado Algunos Luego de la intervención Sumarán Aproximadamente Unos 70 funcionarios Muy poco Cuando consideramos Que por las Naciones Unidas De haber Siete es el 10% De la policía Es correcto Y debería haber Al menos tres funcionarios Por cada mil habitantes Cosa que no Se está cumpliendo En el municipio Yo creo que llegamos A 0,5 Funcionarios Por cada mil habitantes Hablando un poco Más allá De la gestión Municipal La política La lectura De estos resultados ¿Qué implicaciones Puede tener Este resultado Tú también eres Especialista en política Tú eres politólogo Este resultado En el diálogo Del próximo día 15 de diciembre ¿Crees que Va a desalentar El diálogo esto? Bueno yo creo que ¿O lo va a impulsar? Yo creo que Hacia la oposición Debería impulsarlo El diálogo Porque la situación Interna En la que están Los factores opositores Pues debería ser Analizada y revisada Por ello Hay un cúmulo De malas decisiones La oposición No aprende Del pasado Les ocurrió en el 2005 Y ahora les vuelve A ocurrir otra vez En el 2017 La misma estrategia Que los va a llevar Al mismo resultado Y perdiendo Espacios Territorios Dentro de lo político Hasta hace En las elecciones Del 2013 Ellos ganaron El 25% De las alcaldías Hoy Sumarán 5 o 6% Ganamos 305 De las 335 Alcaldías A nivel nacional Creo que En lo particular Pues si me tocara Tomar algunas decisiones En la oposición Pues obviamente Deberían acercarse Más a un proceso Pero ahora que el gobierno Ha obtenido esa mayoría Que ganó las gobernaciones ¿Querrá realmente Diálogo? Es el que está planteando El diálogo El presidente Nicolás Maduro El que está Promoviendo El diálogo El que está Incentivando El diálogo Claro Una cosa es plantearle Otra cosa es creerlo De verdad Para dialogar Se falta dos Y la voluntad De ambos sectores Por parte Del presidente Nicolás Maduro Y por parte De los factores Que han participado Del gobierno Ha habido Absoluta disposición Y apertura Hacia el proceso De diálogo Ahora falta Pues que Eso lleve A acciones concretas Que mejoren Las condiciones Sociales Políticas Y económicas Del país No está claro Cómo va a ser El proceso De juramentación De los alcaldes Con la presencia De la constituyente Lo que entendí Es que ya ellos No tendrían Que ir a la constituyente Lo que no tengo claro Es el formato Cómo sería Un acto de juramentación Si tienen que jurar Dos veces O si el representante De la constituyente Certifique el acto O sea ¿Cómo se imaginan Ustedes que va a ser esto? O si se lo explicaron Ya Sí, los constituyentes Ya tienen El alineamiento De cómo es el proceso ¿Cómo va a ser? Bueno, la juramentación Que haríamos Los alcaldes electos Frente al representante De la asamblea nacional Constituyente En cada uno de los municipios Que son los constituyentes Municipales Es una juramentación Relativamente sencilla Pero pues por supuesto El reconocimiento De este espacio Como un espacio Que está Por encima De los poderes Farid ¿Qué pasaría Si algún alcalde Dice que no se va a juramentar Alguno por ejemplo Cuya cámara municipal Es mayoría opositora Y dice No, yo no me voy a juramentar Ante la constituyente ¿Cómo sería eso? Bueno, creo que ya tenemos La experiencia del Zulio Creo que sucedería lo mismo Claro, en el caso del Zulio El consejo legislativo Con mayoría del oficialismo Lo destituyó O no O sea Sí declaró sin efecto La elección Del gobernador Guanipa Pero un caso Por ejemplo De un municipio Como Chacao Que ya él dijo Que iba igual Pero supongamos Un municipio X De oposición Donde gana la oposición Que la cámara municipal Juramente al alcalde ¿Qué pasaría? La constituyente La asamblea nacional constituyente Tendrá que tomar Algunas determinaciones Recordemos que La asamblea nacional constituyente Es un poder que está por encima De los poderes constituidos Y yo creo que no va a suceder Bajo ninguna circunstancia Porque creo que Todos los que participamos En este proceso Reconocimos A la asamblea nacional constituyente Porque fue justamente La que motivó La realización de ella De estas elecciones Esta elección Se enmarca ya también Dentro de una posible Elección presidencial En corto plazo Me gustaría hablar de eso Al regreso Ya venimos